El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. En estos días, varios de ustedes me mandaron a mi cuenta de Facebook e Instagram una nota hecha por Emisoras Unidas acerca de una leyenda guatemalteca. Y pues, para quienes no saben a cuál me refiero, a continuación se las voy a contar. La creación de creepypastas no se ve limitada solamente a países extranjeros, sino más bien es un fenómeno casi mundial. Personas hambrientas de terror no hallan en las películas y libros una fuente para saciar dicho apetito. Y ven en estas mismas el refugio adecuado para saciarse. El sombrerón, la ciguanaba o el cadejo no son las únicas ánimas que se hallan ahora en las leyendas guatemaltecas. Y una discoteca en Villanueva fue el escenario idóneo para dicha afirmación. Era una noche cualquiera, una noche para que los jóvenes se divirtieran y una disco era el lugar exacto para hacerlo. El ranchón, un lugar famoso en Villanueva, era el lugar donde comúnmente los jóvenes se reunían para bailar, pero algo haría que esa misma noche fuera la más macabra para los reunidos ahí. De entre todos, un joven de apariencia muy extraña apareció en el lugar e inmediatamente llamó la atención de los asistentes. Las mujeres lo miraban y se mordían los labios, ya que él mismo era puesto. Además de eso, parecía amable, ya que sin pensarlo compró botellas de licor para todos, sumado a que era una persona de ambiente, ya que sonreía con todos y a cada uno en el lugar. La música expridente sonaba en el lugar y él bailaba sin descanso. Se notaba que ni siquiera sudaba y llegó el punto en que todas las mujeres querían bailar con él. De entre las que estaban a su alrededor, él compartió mirada con dos jóvenes. Ellas eran muy bonitas y poco a poco se acercó a ellas, juntándolas para bailar con ambas. Inesperadamente en la discoteca se fue la luz, quedando casi todo en tinieblas. Los jóvenes encendieron las linternas de sus celulares, pudiéndose ver que el joven se había transformado. Y lo primero que notaron fue que en lugar de piernas tenía patas de cabra. Al notar esto, todos huyeron del lugar dejando tras de sí a las dos señoritas. Al regresar acompañado de seguridad, el hombre con patas de cabra ya no estaba. Pero lo que dejó tras de sí fue el cuerpo sin vida de una de las chicas, mientras que la otra pudo salvarse, dando como ofrenda su cordura. Al día de hoy, ella está recluida en un centro de incapaces mentales, y junto a ella, el secreto de que les hizo el diablo de la discoteca. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. ¡Gracias! ¡Gracias!